que pasa benita muy buenas a todos estamos aquí en otro nuevo capítulo de assassin creed unity y bueno aquí estoy al lado del mejor amigo del hombre sí señor me encantan los perros y aquí estoy encontrado y un perro y digo hostia tío pues mejor momento de empezar el vídeo con un chuchillo bueno un chucho no no sé qué raza es pero bueno que mola bueno el caso que ya estamos en la secuencia 8 de assassin creed unity y bueno en la última misión conocimos a amina mira que está aquí a este señor conocimos a este señor a napoleón y bueno a ver qué nos ofrece ahora porque últimamente los capítulos a mí me están gustando muchísimo va todo para arriba así que vamos a a ver qué nos depara ahora nuestro señor christian bueno christian no es que no tampoco lo tengo que llevar esta mañana he sido abordado por tres hombres con una pica con la cabeza de algún desgraciado parece que interpretaron mi uniforme como una marca de la nobleza y me obligaron a gritar viva la república para demostrar mi lealtad supongo que repartir escarapelas tricolores está pasado de moda qué hiciste pues gritar viva la república hombre de principios la vida es más valiosa que la honra pero esto es lo que ocurre cuando cedes el mando del gobierno unos locos muertos de hambre y el ejército a manos de salvajes sedientos de sangre rúel quería asignarlo a alguna guarnición alejada pero ese hombre redefine el concepto amigos en altos cargos es intocable pero sabes dónde puedo encontrarlo en las barracas corre el rumor de que él y una unidad de compinches planean marchar hacia grande châtelet esta tarde si tuviera algún accidente pocos franceses sufrirían y mi carrera tampoco lo haría bueno de practicando tu discurso bueno parece ser que vamos a tener que hacer que provocar un accidente para que esos señores no no lleguen a su destino así que nada a ver cómo lo hacemos y en napoleón ahí a tope no quiere ver peligrar su cargo muy rico bueno tengo ansia estás así bueno ya ahora o sea mientras que carga pues comento algunas cosillas un colega mío se ha pasado ya asasin y ha dicho que el final es brutal brutal de muy guapo por sus armas no intentéis nada bueno hay que completar un asesinato a tomar por culo vamos chicos a por el alcaide hostia hostia puta habéis dicho el del palo con la cabeza tío asesina rollo y explorar zona que la oportunidad es encontrada 40 guardas guardias tío siempre digo guardas bueno aquí no hay nada para tirarnos y allí es que le subió a la televisión el brillo a ver cómo subimos mirar ese el pedo que tiene colega ya el puto pedo madre mía bueno a ver cómo subimos aquí porque aquí no creo que suba no a ver vamos a primero a mirar la zona a ver dejadme pasar eh mira por aquí creo que si se podrá creo vamos a mirar no a ver subiéndome en este carro vale vale no mováis un pie vale no os aconsejo poner lo más difícil hijos de puta silencio oh oh la ha cagado y de qué manera pero y por qué por qué no ha tirado el el humo tío con donde estaban ellos a lo mejor creo que ha dado en el murito y he troleado hostia puta venga arriba todo cristo vámonos que nos vamos venga puedes agradecérmelo yendo a la muralla y acabando con las matanzas mata a los matones mata de distracción bueno ya parece ser que hemos liberado a a un grupo de de soldados que creo que era era una misión de estas opcionales que te da que te da la o sea que es una misión de hecho un objetivo secundario que te da no joder sabéis lo malo me pasa siempre lo mismo que de jugar a un juego a otro a otro el problema tío que siempre me pasa tío que a lo mejor estoy jugando un juego después juego un poco a otro y los controles pues se me mezclan mucho tío no sé si os pasa a ustedes supongo que sí porque esto le pasa silencio no lo volveré a repetir vale no 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 pero que mierda Bernier pagarán por esto que raro me va a ver el hijo puta adiós hola en los huevos vale tengo que subir a ver si puedo si te he escuchado perfectamente no te puedo salvar hijo espero que tengan más suerte después a ustedes tampoco vale ahí hay dos guardas de los cuales a ti te voy a matar y a ti también por aquí arriba no hay nada tío hay que subir hay que subir porque el puntito rojo último está arriba el hijo uy 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 un momento vale pues ya hemos descubierto la puerta y lo único lo único lo único que hay que ir por esos bastardillos claro que no estoy chiquillo vale tú por verme te has llevado la primera regalito el primer regalito y tú por gilipollas así se hacen las cosas chavales de verida bueno ya vamos a estar arriba y a ver si si es una batalla épica y en plan guapo o es asesinar y punto y se acabó aunque supongo que arriba habrá más guardas vamos así un poco eh que estos son los míos viva la revolución viva la revolución adiós bueno de perita esto menos mal que los he salvado vale pieza tres de cuatro en este distrito muy rico vaya vaya ahora podemos sentirnos un poco más a salvo claro que sí bueno pues vamos haciendo amistades por Francia oh 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 que viene la gorda venga mira por otro lado vale yo creo que no me ve y si me ve me pongo aquí bueno ahí ha dicho tejado me ha dado por mirar y está ahí arriba vale hay que pensar cómo matar a estos tíos sin llamar sin llamar la atención a los demás que se van todos para arriba bueno 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 veis todos los que hay arriba colega no ha pasado nada espero que no vengan para mí estoy escuchando pasitos y no sé si son los de arriba vale matamos a este hostia ya han matado a a colegas han matado a colegas tío bueno no pasa nada todo sea por una Francia libre hijos de puta si eso a lo mejor habría también que salvarlo o algo así no sé vale esto es muy fácil de perita espero que no sirva esta puerta ah vale una ventana que supongo que nos ayudará a subir claro pues guay ya tenemos aquí al tú para abajo tú también para abajo no ha pasado nada no lo pilla tío tiene que estar en silencio o sea en silencio en en sigilo joder no voy a rendirme hijo de puta uy 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 esas palabras te vas a cagar ahora te vas a cagar ahora se me ha convertido en una nube de humo promete ay no te acercas al borde hijo de puta ahora los hijos de puta ¿no? así se acerca al borde hombre estamos aquí bordeando esta sonita no te acercas ¿no? pues nada supongo que será un buen recuerdo no te acercas pues toma en serio canta de perida eh pero vamos le voy a quitar la garganta en dos segundos bueno chavales antes de nada vamos a hacer vamos a parar aquí vamos a hacer la primera parada ¿vale? y ahora ahora seguimos chavales vamos oh oh eh no se como matarlo tío no se como matarlo yo creo que vale voy a intentar matar a este mira ha perdido peso desde la última vez que lo viste vale por aquí algo no va bien pero tío espera un momento joder vamos a meternos aquí que esto supongo que está aquí para eso vamos no se habrá escondido de repente no 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 tú a lo tuyo y ahora directamente pues voy detrás detrás del del jefe o sea del roguer o como coño se diga y lo matamos rápido y punto y se acabó para que no nos moleste mucho hostia puta en serio tío vaya que rápido corre que que rápido corro mira que está aquí no está tío solo veo humo solo no es esto aquí adiós eh no está muerto como que no está muerto mira que te pasa está ahí agonizando la perrilla no voy a saquear de mientras aquí a tu soldado delante tuya y ahora te pego el sablazo lo verde lo verde eso que es tío ah vale solo del fuego bueno vamos un momento a encender el fuego no hay muchos guardas paso vamos a pasar la misión y punto y se ha acabado bueno vamos a ser un poco cruel ¿no? este es un hijo de perra con humito ¿en serio? ¿no lo mata? hostia puta vaya mierda ¿no? tendré que a lo mejor matarlo así porque vamos le he pegado dos tiracos en la cabeza y a esto lo ha dado exactamente igual ¿eh? si su orden es expulsarnos de este vestíbulo también debería estar autorizado a usar la fuerza solamente las bayonetas nos detendrán vámonos ahí pero administrar es gobernar y gobernar es reinar esa es la raíz del problema señor mirabó patético ¿verdad? Francia se merece algo mejor mira el arma que mató ¿qué has dicho? palacio de Luxembourg Ruy deshaz tu entuerto es hora te dije que le haría hablar hostia buen trabajo capitán Marie el precio del cereal es más alto que nunca gran maestre los agentes están en posición para desviar la mercancía tan solo esperan su orden bien matalos de hambre el hambre y la ira les harán ver como son sus maestros hazlo poco a poco eso que pide llevará al menos un año gran maestre incluso dos hijo de perra maldita sea escapa de la zona bueno pues no me he enterado muy bien de como va esto pero si que me he enterado que los hijos de perra querían matar de hambre al pueblo de Francia para dar como de si aquí estoy yo y punto y se acabó eh esto que es tío un cofrecito dorado espera bueno eso será mejor por internet o algo no recuerdo y bueno chavales misión hecha a la barda ligera asesinato desde cornisa vale perfecto pues bueno chavales nueva misión completada y bueno creo que es otra otra es lo suyo porque ya estas misiones cuando hacemos una solo a mi se me queda muy muy corto eh así que nada chavales a ver donde está la siguiente tiruriri bueno está aquí cerquita bueno chavales voy a hacer la parada la parada de turno vale para para no hacerla tan tan pesada llegar y ahora ahora seguimos porque esto cada vez se está poniendo más interesante porque parece ser que ya ya va a explotar el pueblo de francia bueno ya hemos llegado a la zona vamos a hablar tiempos d'ambrula parís es víctima de la escasez de alimento y todo esto se debe al plan de germán o germán eh averigua quién es el culpable y acaba con esta situación bueno pues parece ser como he dicho antes que ya parece ser que el pueblo va va a empezar ya a tomar riendas en el asunto como todos sabemos que pasó la revolución francesa que bueno no tengo que dar clases de historia porque supongo que algo de algo o sea lo tendréis que saber que el pueblo pues se rebeló a toda la monarquía porque la monarquía eran unos hijos de puta y todo y todo ah mira está ahí el is hola mi amor encantado buena ¿no? ¿no? ¿la conoces? los Leves son templarios desde la tercera cruzada marie es la única que se pronunció en contra del exilio de Germain no me extraña que se haya unido a él ¿sabes dónde puedo encontrarla? no a ella no pero el poco cereal que llega a París lo descargan en los muelles del hotel de Bill prometedor empezaré por ahí quizás pueda averiguar algo sobre el paradero de Madal Leves joder ni un besito ni nada colega que seco bueno pues nada vamos a los muelles ahí cerquita y bueno parece ser que marie o maria o como coño queráis llamarle pues parece ser que es cómplice de los del enemigo porque compra compra los cereales y lo manda a un puerto privado para para que no le llegue al al pueblo porque mirad como está el pueblo ¿eh? hostia puta eso es una guillotina ¡uh! es una guillotina colega mira ahí uno ahorcado y todo tío madre mía hostia puta me voy de aquí colega hostia puta me han descubierto eso me pasa eso me pasa por meter los morros donde no lo tengo que meter hostia puta corre corre me van a matar tío hostia hostia puta ¿no? madre mía no me han dado nada de tregua tío o sea tres disparos colega eso me pasa por meter los morros donde no tengo que meterlo siguen muy listos y estas cosas pasan a los listos y como me las he dado de listo pues no pasa nada bueno ay dios mío pero vamos lo de la guillotina vamos nunca la había visto o sea que nunca la he visto en el juego y ya está ya sí se ve que el pueblo ya sí está más reventado ya está ahí hasta los mismos huevotes así que vamos a ver porque en el puerto supongo que se le era y bueno aquí aquí hay que pasar desapercibido completamente porque vamos hemos dicho que es que no ha durado ni nada o pasamos rápido rápido así en plan Usain Usain Ball o nada pues nada de perita a ver quitarlo de en medio a ver ahora veremos a Mariel oye vuelve aquí se os olvidó atracar somemos pero a donde vais hijos de perra que se van con el trigo a perseguir al barco bueno pues nada a perseguir el barquito bueno pero Arno Arno tú a lo tuyo ahí hay guardas no sé por qué no me han visto vamos esto está aquí de perita rápido perro vamos vamos reduce la distancia con el blanco voy 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 buena me gusta eso de engancharme madre mía pensaba que me mataba colega no tío que mal no pero estoy negadito eh maldita sea es que claro he tardado muchísimo tío es que entre que he saltado por los tejados y la hostia tengo que ir a ras tío del barquito bueno esto suele pasar los fallitos estos de mierda pero me da muchísimo coraje tío porque dices tú en serio he cometido este puto error pero bueno no pasa nada ojalá fuera todos los errores de la vida eso venga dejémonos de a perseguir al barco de marigonadas y al lío y también me lleva ahí en el palito colega lo suyo eh vale supongo por aquí si es vale por aquí si nada nada dejadme pasar así sí y además que es que como os estáis dando cuenta el camino en verdad te lo marca el juego porque o sea el camino es así punto y se acabó o sea yo antes me he entretenido haciendo el verga bueno la banda sonora es bestial eh tirad tirad sí sí tirad tirad pero vamos que os cojo coño me cago en la puta no seas tímido solo quiero que juguemos que puta tendré que llegar antes joder no veo nada colega no toques el agua hostia puta bueno no pasa nada como supongo que después o sea después que cuando me pase el juego tranquilo pues me lo volveré a pasar por lo menos muchas misiones y todo pues no me no me preocupa en verdad que o sea que cometa tanto fallo a lo mejor las misiones que a lo mejor no los cumpla vale porque después supongo que cuando me pase el juego volveré a repetir las misiones ya más tranquilo porque como sabéis no es lo mismo en verdad grabar que a lo mejor jugar yo solo amarrad esa bolina capitán algún problema no madame tienes tus órdenes aquí madame bien y también debo decirte que tienes que agujerear una de las bolsas joder si madame la madame está a trabajar va a haber que darle ferrete roba el cargamento uff que guapo bueno creo que le voy a tener que bajar el brillo al juego colega porque no sé si a ustedes se os ve así o sea que se ve muy pero tío hostia puta madre mía madre mía tío hola es un día de liadas eh vale parece ser que ya han llamado a toda a toda la patrulla que me vas a arrancar tú el corazón y yo los huevos vale vale vamos al dorado al doradito lo suyo el doradito ya se ha quedado ahí más tieso que la virgen joder pero tío le estoy ando al círculo colega oh no 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 madre mía adiós joder hostia puta tío vaya día de liadas colega joder lo quiero hacer tío tan rápido y tan es que lo quiero hacer rápido y bien y no tío no me enervo tío bueno yo solo madre mía tío bueno vamos a intentar hacerlo bien tío vamos a hacer gilipollas ahí en plan mato a todo el mundo y soy el puto amo vale vamos a estudiar en la zona vale hay un guarda y ahí hay otro ahí hay otro joder vale tú te vienes a ti que ya te la conmigo y te doy amor el del fondo vale ese se va para la izquierda y este señor este señor va a venir hacia mi y le voy a dar un besito de estos molones no 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 puedo subir tío vale me voy a encargar primero de la izquierda aparte que es el más gordo y es el que peor me cae es el más fácil de matar y ya me lo quito de en medio adiós y este señor pues ahora cuando venga le damos lo suyo veis o sea que este juego puede hacer la misión de mil maneras puedes hacer no no ha ocurrido no ha ocurrido nada no ha ocurrido nada no hables maricón que ha ocurrido aquí dice no ha pasado nada que bueno que es lo que os digo que en verdad la fase os la podéis pasar de mil maneras posibles o sea podéis ir ahora en modo sigilo como siguiendo yo o en modo kamikaze como he ido antes del cual no aconsejo nada porque como habéis dicho he durado cero me la he podido pasar claro está pero no sé mola mucho más pasártela así vamos así matamos al puto franco tirador leche tírate para atrás no te caigas no te caigas no 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 joder gole se tiene que caer tío lo que no quiero pasa seguro que quiero que se caiga el hijo puta y no se cae vamos aquí atrás porque voy a hacer una paradita y no me gustaría hacerla en un lugar de hecho vale vamos a hacer la paradita y ahora ahora seguimos a ver no no pasa algo no va bien no todo va bien vale vamos a intentar no 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 joder tío vale el que está allí también al fondo lo que pasa que no sé por qué no me lo marca pero bueno este tan solo que se da la vuelta voy detrás suya le doy amor por detrás hostia puta que eso está minado boleda no 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 Ahí no Hostia ¿Tú qué haces aquí? Hostia Adiós gorda Es que el gordo, tío El gordo, colega Pega unas hostias Que es que Joder, tío, vaya como me da el reflejo, colega Parece ser que ya se ha calmado A la cosita Esos no son enemigos, eso sí Pero bueno, nosotros metemos aquí Por el agüita y no pasa absolutamente Nada, ¿a que no? No, no, no ¿Qué más está? No es tan importante A ver si se va el que hay que robarle Joder No, 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 no No, no, no Creo que me ha visto Ah, no, pues mira Está de espalda Menos más No No me ha visto Este señor no me habrá visto tampoco, ¿no? Joder Tengo que bajar puto brillo, tío Lo llevo diciendo He hecho mil paradas, tío Y todavía no me ha dado por pararlo O sea, por bajarle brillo Vale Se va A tomar por culo Joder, puta Vale Y ahora pues le robamos de perita Y mirad que fácil Es con sigilo, ¿eh? Debe escapar de la zona Vale Vale, yo pienso que escapar Siempre es más fácil Es que por el agua, tío Es muy lento A ver si por aquí no No llamo la atención Hostia, 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 hostia Joder Vale Subimos por aquí Punto y se acabó, ¿no? No, 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 no Joder, corre, corre, corre Arnaud, corre Escala ahí como Como una gran perrilla Hostia puta, vaya edificio más alto, colega Vale Es que yo creo hasta Hostia puta, hay muchísima gente, eh Vale Hay que escapar de perita Y bueno, he escapado de perita, eh Así, sí Ese con la cabeza Madre mía, ese está too crazy, tío Bueno, tío, como habéis visto O sea, con sigilo Todo es más fácil, tío No he de hacer el puto verga Uff Que tensión, tío Maldita sea A ver El palacio de Luxemburgo ¿Y qué se cuece por allí? Pues bueno, chavales ¿Qué se cuece por allí? Bueno, pues Nada, hemos pasado ya Uy, secuencia nueve Bueno, pues Hemos pasado de secuencia No me había dado cuenta Así que nada, chavales Pues otra misión terminada Ya cada vez estamos más cerca del final Y bueno, parece ser que ahora vamos a tener que ir a Luxemburgo Proteja al civil Pues claro que vamos Hay que salvar los civiles, ¿eh? Aquí es que no se crean que esta gente que están dominando a Francia Y bueno, chavales Aquí con el señor monja y el papa que se va Me deja aquí súper tirado Y nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy Esto ya se pone más que interesante Porque el pueblo ya está bastante harto de los franceses Como mirar Mirar ahí Madre mía, tío Ahí con el Con el Muñeco Maniquí No sé qué polla, ¿eh? Ahí lleno de fuego Así que nada Espero que os haya gustado Un fuerte abrazo para todos Y nos vemos en el siguiente video, chavales Hasta la próxima Chau